Esta actividad está organizada por la Red Comunitaria Norte, y acá obviamente de esta zona, nuestra zona norte, y la está organizando Silvana, que es del Polo de la Mujer, Delia, que es de la Biblioteca Domingo Fautino Sarmiento, vos también que perteneces a la Red Comunitaria, y bueno, y yo que soy la Presidenta del Centro Vecinal de Valle Cooperativa, que me he sumado a esta hermosa red hace tres años cuando fui elegida como Presidenta, así que, bueno, me encantan estas actividades de ferias, de trueque, de puestas de stand, porque uno informa a la comunidad con los stand, con la feria ayuda, porque los precios son módicos, y ayudamos tanto al emprendedor, como ayudamos también a la gente que va a comprar. Bueno, mira, Silvana, ella le solicitó al doctor Álvaro, que es de Choca Eterna, y él no tuvo ningún inconveniente, así que nos prestó la vereda y se lo hace ahí, porque justamente hoy miércoles también se tratan los casos de violencia de género, violencia intrafamiliar, entonces, bueno, por eso aprovechamos para hacer en ese lugar, ya que va a estar Silvana, entonces la acompañamos también de paso a ellos. Así es. Y hemos decidido una matriada patriótica, porque nosotros consideramos que todo el mes de junio es para conmemorar, no sé, estas fechas tan importantes para nosotros, para nuestros sentimientos, como es el 20 de junio, Día de la Bandera, y sin, bueno, ni qué decir, nuestro héroe voucher, ¿no es cierto?, Martín Miguel de Güemes. Claro. Entonces, por eso hemos dicho, una matriada patriótica, bueno, vamos, hagamos, vos viste cómo son las chicas, vos también estuviste en la calle, senta siempre en la mesa, entonces hagamos, lo hagamos. Bueno, por una parte van a haber mesas de emprendedores, como te decía, son aquellos emprendedores que venden a bajo precio su sopita, ¿no es cierto?, sopa nueva, sopa usada, o comético, billú, o sea, distintos productos. Y por el otro lado también vamos a tener las mesas de trueque. Y las mesas de trueque, como vos mismo estabas diciendo, es aquellas personas que les queda chica, una prenda, está en buen estado, voy a trocar, a lo mejor la otra chica tiene una chamera de mi talle, entonces trocamos, ¿no es cierto?, ahí no hay ningún, es un acuerdo entre las dos personas que van a trocar. Sí, todos pueden trocar, como decís vos, como te digo, el acuerdo tiene que ser entre las otras personas, si las otras personas están de acuerdo, a ver, yo tengo unas gemelas, ¿vos tenés la pasta frola?, bueno, me vengo con la pasta frola y tomo el macecito de la tarde en mi casa, tocando a mí esa gemela, ya me quedaba chica. Muchas gracias y le esperamos a los vecinos de zona norte, como decías vos, vamos a estar en la vereda de Choque Eterno, que está al costado, digamos, del centro de salud de Castañares, así que ahí está la dirección, avenida José, esquina Jaime Durán, así se llaman las calles.